La taquería Viviana, ubicada en el Central Estado Mexicano de Puebla, ha lanzado una edición especial de su tradicional platillo, el taco Sheinbaum. Este taco rinde homenaje a la lucha de las mujeres y celebra la histórica llegada de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México elegida por voto popular. Así lo señaló Connie Aguayo, fundadora de la taquería Viviana. Principalmente porque Viviana siempre se ha caracterizado en cada una de las temporadas siempre sacar movimientos o hacerles algunos reconocimientos a personas que están haciendo o que están en la lucha social. En esta ocasión lo hacemos por el reconocimiento a las mujeres. Este singular taco está elaborado con carne de cerdo preparada con especias y cebolla conocida como carne árabe y su presentación es única. Sobre tortillas de harina se pinta una imagen de Sheinbaum en colores rojo y verde respetando los tonos de la bandera mexicana. La pintura es vegetal comestible, esta pintura es la que ocupan para los cupcakes, para los pasteles, para todo lo que es repostería. Es una pintura que no tiene sabor pero sí tiene color. El tiempo es dependiendo cada diseño. Hay diseños en los cuales nos tardamos muchísimo. La preparación de estos tacos es un esfuerzo colectivo donde la hermana de Connie es la encargada de pintar las tortillas con moldes hechos a mano, asegurando que la materia prima no se dañe. Esta innovación no solo busca hacer las comidas más divertidas, sino también dejar un mensaje poderoso a cada comensal, demostrando que con esfuerzo y perseverancia cualquier objetivo es alcanzable. Gracias por ver el video.